¿Qué estamos aprobando, qué se pretende aprobar el día de hoy? Yo diría tres cosas. La primera, habría que revisar de manera muy reflexiva nuestro artículo 1, párrafo 1, que habla de la Generalidad para la Protección de los Derechos Humanos en el País. Ese es el principal elemento que creo que hay que reflexionar y en el que habría que estar discutiendo. En el mismo artículo 1, pero párrafo 3º, voy a dividir en dos partes este párrafo. La primera parte que habla de la progresividad y lo voy a decir de esta manera. La Constitución, con la palabra incorporada en este párrafo de progresividad, lo que incorpora y dice es que todo lo bueno que vaya a favor de la protección de los derechos humanos será incorporando, es decir, estaremos estableciendo una especie de bolsa que tendrá en automático una protección para que no haya un retroceso. El concepto de progresividad significa que ya no podemos regatearle a la Constitución lo conseguido en términos de protección de los derechos humanos. Pero no termina en la Constitución. Al ser signatarios de tratados internacionales, nos adherimos a la protección general, porque los derechos humanos son universales. Y en este sentido, los tratados a los que hemos signado nos obligan a respetar no sólo los derechos humanos, sino la progresividad de los mismos, porque la bolsa alcanza a esa población, es decir, son universales. Ese es el primer asunto, de no regatear, de no retroceder. ¿Cuál es la parte sensible? Miren, cuando decimos que las acciones colectivas o conjuntas ya no van a poder caminar al suprimir el carácter general, lo que estamos diciendo también es que las minorías no van a poder establecer acciones conjuntas, todos nuestros grupos minoritarios van a tener que establecer rutas individuales en la solicitud del amparo, y esto sólo beneficia a aquellos que tienen los recursos para contratar a un abogado o un servicio de esta naturaleza. Por lo tanto, la afectación es retroceder de la acción colectiva derivada de una persona que pueda ser la quejosa para beneficio general de todos. Esa es, digamos, la regresión. Y ahí estamos afectando esa parte, en esa palabra, en ese párrafo. La otra parte que nos dice, nos señala con mucha claridad que hay dos tipos de obligaciones, la obligación de respeto y la obligación de garantía. La obligación de respeto es la que nosotros signamos en dos acuerdos internacionales que nos tiene muy claros el país. Uno es el que firmamos el 16 de diciembre del 66, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos hace asumir la protección, repito, de esa progresividad al ser signatarios en todo el mundo. Y el segundo documento importante es el de la Convención Americana de los Derechos Humanos, signados en el 69. Estas dos instituciones seguramente el día de mañana harán o tendrán que hacer un pronunciamiento por la regresividad en la que estamos nosotros tratando de aprobar hoy este asunto que tiene que ver con este asunto del amparo en México, que no ha sido único y que ha ido modificándose, pero nunca en detrimento de lo que hoy se pretende hacer, que es reducirle parte de su importancia. En las obligaciones que tenemos de garantía existen tres elementos fundamentales. El derecho o el deber de prever, que es revisar que no haya vulnerabilidad en los derechos humanos, el derecho para investigar, ese es otro deber que prevé la garantía. Y por último, lo que conocemos como el deber de subsanar el daño que exista en esta garantía. Entonces, el respeto y la garantía en este párrafo tercero ilustran perfectamente bien el retroceso que este dictamen pretende hacer en la ley de amparo. Y de veras, compañeros, yo creo que el día de mañana no es un asunto de carácter nacional, es un asunto de orden internacional, de protección y cobertura a todo lo que ensanche la protección de los derechos humanos en el mundo va en esa bolsa, pero no sólo en el país, sino a nivel mundial. Mañana seguramente, insisto, tendremos un pronunciamiento de organismos internacionales por este retroceso. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado.